Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Edna Liliana Sánchez Cortés, maestra, abogada, ¿no? Mujer comprometida con las causas femeninas César Chávez, querido, estimado amigo Alfredo, Edna, muy buenas noches Hola, buena tarde Un gusto como siempre En este programa El punto de vista es Y bueno, pues hoy más que nunca Las mujeres tienen mucho que decir Vamos a tener por primera vez En la historia de México Como presidenta a una mujer Que en lo personal estamos convencidos Que será la ingeniera Verdad Xochitl Galvez Ruiz O usted, querida maestra, ¿qué opina? Pues a mí me da mucho gusto Que se abra la posibilidad De que una mujer sea presidenta de México Yo tengo la certeza De que la mirada de las mujeres Desde la autoridad Es distinta radicalmente A la mirada de los hombres ¿Por qué? Porque está ya el estudio, ¿no? Que se hizo hace algunos años De que, por ejemplo Los hombres Se enfocan más En lo que es la obra pública La construcción de obra pública Más edificios Más puentes Más caminos Más carreteras Más transporte público Pero las mujeres nos enfocamos En cuestiones Que tienen que ver Con el desarrollo humano Entonces Es una tendencia Por supuesto Puede revertir La tendencia Pero Esa es la tendencia De las mujeres Como autoridad Que se enfocan mucho En los temas De seguridad pública En temas de educación En temas de salud Y bueno Curiosamente En este país Son las causas Más sentidas Que pide la gente Que se resuelvan Entonces me parece Que está muy bien Que esta vez Vaya una mujer Si partimos Del hecho Que más del 50% Del padrón Y del listado Nominal Nacional Y estatal A nivel local Son mujeres Y salen a votar No hay discusión Que Definirán El rumbo De la elección Sin embargo El gran reto Para las propias mujeres Es motivar al resto A salir a votar ¿Qué decirles? Ahora sí No como de madre a hija De mujer a mujer A ver Primero hay una cuestión No siempre las mujeres Votan por otras mujeres Ese es lo primero Pero aquí no hay de otra Aquí no hay de otra Bueno Aparentemente no Porque también Hay un Hay un hombre Que bueno Va a hacer un papel marginal Este En las elecciones Yo creo que la competencia Está entre las dos mujeres Candidatas Sobre todo en el caso Específico De la presidencia De la repunta Bueno El tema es Que no Por el hecho De que sea una mujer La que encabece La fórmula Hay una conciencia De género Ese es Ese es algo Que nosotras Como feministas Lo sabemos muy bien La conciencia de género Es que sepan Cuáles son las causas De las mujeres O sea Los temas pendientes De nuestra agenda Pero además Que sepan Qué hacer Porque no es lo mismo Decir Bueno Voy a hacer Algo Contra la violencia De género Y no saber Qué institución Son las encargadas De prevenir De atender Y de sancionar La violencia De género Entonces Pues el tema No es tan simple Por eso hablaba De un reto De un desafío Desde la perspectiva De un varón De un hombre ¿Cómo motivar A las mujeres? Tú y yo Tenemos la fortuna De ser padres De hijas Entonces Bueno Como Pues en alguna medida Tenemos Por sentido común La sensibilidad Para motivarlos ¿Qué decirles César? Claro Mira Antes de dar respuesta Así me gustaría Complementar Lo que dice Edna Que me parece Bien interesante Claro Las biografías Ahí están Las biografías De Xochitl Galvez Y la biografía De Claudia Sheinbaum Y Retomando Los comentarios Que viertes Me parece Que la biografía De Xochitl Galvez Refleja con claridad De una persona Que conoce Las problemáticas De este país Desde El aspecto Personal De haber Nacido Y vivido En un pueblo Y Conociendo De cerca La pobreza Las carencias Las dificultades La adversidad Que es Un elemento Importante Y que Sobradamente Está demostrado Cómo pudo superar En el caso Y que la ha hecho Ser una mujer Independiente De tal suerte Que es una empresaria Una empresaria exitosa Que Con una pareja Que le ha permitido Desarrollar Su potencialidad Y poder Desplegar Todas sus capacidades Que me parece Es un elemento Sustantivo Para con nuestras esposas Con nuestras hermanas Con nuestras hijas Permitir Que desarrollen Todo el potencial Y eso Me parece Que demuestra El talante Liberal El talante Democrático De Xochitl Galvez Versus Claudia Sheinbaum Que su trayectoria Política Y su biografía Personal Demuestran Que no tiene Ese bagaje Que si tiene Xochitl Galvez Finalmente La carrera De Claudia Sheinbaum Es producto Absolutamente De lo que López Obrador Ha querido Que sea ella Por encima De todo Y que hoy Que se esperarían Definiciones De Claudia Sheinbaum De quién es Claudia Sheinbaum De qué pretende Claudia Sheinbaum En temas como Los que tú Estás planteando Que son Importantísimos Y que ella se pliega A decir Que Este La El Quinto piso El segundo piso De la 4T Y no toma Ninguna definición De estos temas Que serían necesarios ¿Qué opina ella Sobre la violencia De género? ¿Qué opina ella Sobre la pobreza? ¿Cómo atender Las causas De la pobreza? ¿Qué opina Sobre la educación? El desastre Educativo Que tiene este país ¿Qué opina? ¿Qué propone ella? Ahí me parece Pues Que Claudia Le queda de ver A el Votante potencial Respecto De Xochitl Que está diciendo Con mucha claridad ¿Qué le propone A este país Para cambiar Este país Y para corregir Las cosas? A mí me preocupa Por ejemplo Al analizar La historia De ambas Candidatas Por ejemplo Claudia Sheinbaum Viene De una lucha Social Que tiene que ver Con Con el Movimiento estudiantil Con la izquierda Entonces eso Aparentemente Es una garantía De que la señora Ahora sabe Lo que es Digamos Las causas De los grupos Sociales Que han tenido Un fuerte impacto En el país Sin embargo Eso quiere decir Que ella No solamente Su vida Ha contradicho Sus propios Ideales Manifestados Teóricamente Antes de Que fuera Una persona De vida pública Porque Al principio Decía una cosa Y ahorita Está haciendo Lo contrario Entonces eso A mí me preocupa ¿Por qué? Porque yo veo Una persona Que cuando tiene Intereses económicos Obedece Obedece A alguien Que le está Dando línea Y no es capaz De decir Esto no está bien Cuando le preguntaron A Claudia Sheinbaum En una entrevista Que di Le preguntaron ¿Cuál es la diferencia Entre ella Y López Obrador? No supo decir Una ¿Por qué? Porque tienen miedo De contradecir A Tlatoani Y eso es algo Que les está pasando Mucho A las personas De Morena No pueden tener La libertad De decir No ¿Por qué? Porque tienen miedo Vamos Ya me lo han expresado Gente de Morena Qué bueno Que ustedes Están abriendo la boca Porque nosotros La tenemos cerrada Pero justamente Edna Me parece que ese Es el mayor riesgo Mis respetos Para todas las mujeres Con independencia De si son niñas Señoritas Señoras O sea Que toman En sus manos La rienda De su vida Que tienen un proyecto Personal Profesional Y que se arriesgan Por eso Que dicen Esta boca es mía Y lo que no encontramos En Claudia Sheinbaum Es justamente eso Que es lo que requerimos Particularmente En estos momentos Tan asiagos Para el país Definiciones Que le propone Al país Para resolver Las grandes problemáticas Y desafortunadamente En contra De lo que significa La libertad De las mujeres Que se han ganado Los derechos Que se han ganado Ella justamente Responde Al patrón Más retrógrada De estar sumisa A la espera De que alguien Le diga Que hacer Y no quiero meterme En aspectos Más polémicos O sea Finalmente Claudia En su momento Esposa De Carlos Simas Que si fue Líder del 68 No Claudia Claudia tiene Perdón Perdón Disculpen De 86 El 86 68 Se confunde Disculpen Del 86 Carlos Simas Realmente Fue uno De los líderes De 86 Y Claudia Esposa De Carlos Imas Fue Beneficiaria De aquellos Videos Que hoy nadie Quiere recordar De René De Jarano Dándole Los miles Y miles Los fajos Y fajos De billetes Para que se Fueran De viaje A Europa Así lo dice Textualmente En el video No es Lo que yo estoy Señalando Y Claudia Simplemente Es beneficiaria De eso Entonces Así como En su momento Subyugada Por Carlos Imas Su esposo En ese momento De no saber De dónde salían Los recursos Para irse De viaje Hoy Pues simplemente No dice Absolutamente Nada De ningún Tema De la Corruz De las corruptelas Que hay En el Tren Maya En el Dos Bocas En el Felipe Ángeles O sea Simplemente Es justamente Ir en contra De lo que Nosotros Como caballeros Como ciudadanos Respetamos De las mujeres Mujeres independientes Mujeres que tienen Una trayectoria Mujeres que tienen Una opinión Porque se lo han ganado No porque nadie Les haya Concedido Esa graciosa Concesión Pues yo creo que Ese es uno De las detajas De De la trayectoria Y de La historia Personal De Xochitl Galvez Porque es una mujer Que ella Toma decisiones Y está acostumbrada A sortear Los obstáculos No a que le digan Que tiene que hacer Que eso contradice En el caso De Shane Bond Contradice La supuesta historia De vida Como luchadora social Lo cual no es así Entonces Si tú vas a decir Que eres luchadora social Para después Obedecer ciegamente A un hombre Y tenerle miedo Pues entonces Estás mal Y en la posición De ser presidenta De la república Pues mal También Aunque conozcas Las cosas Pues ya sabes Perfectamente Que no En ese caso No vas a A poder hacer Nada Que no te diga El tatuani ¿No? Entonces A mí me parece Que es una de las Grandes ventajas De Xochitl Galvez Porque ella conoce No solamente Lo que es la pobreza Cómo vivir la pobreza Y salir adelante De esto Porque No todos Tienen La sensibilidad De haber estado Ahí Poder decir Yo Superé Abusos Superé Cuestiones de violencia Superé también Cuestiones de Limitaciones económicas Superé también Tienen las cuestiones De poca educación Un lugar Que no tenía Las oportunidades Que ella andaba buscando Y se trasladó A otro lado Y fue exitosa Entonces Yo creo que Eso es lo mejor Que tiene Xochitl Independientemente De que es una mujer brillante Sumamente inteligente Es una mujer Que tiene Vamos Una gran agilidad mental Y como dice ella A mí no se me hubiera caído El metro Y no porque sea Ingeniera en construcción Sino porque Ella sabe Es exigente Que Necesita dar resultados No puede Conformarse Con que le digan Que las cosas Están bien Cuando No ha ido Ni siquiera a revisar Eso fue lo que le pasó A Claudia Sheinbaum Independientemente De que fue Cómplice Digamos De la falta De mantenimiento Que todo mundo Lo decía Y que Hay diarios Que ya lo habían Apuntado Que estaban mal Las columnas En esa línea Del metro Así es Entonces No hicieron nada Y eso Me parece Que es un error Gravísimo Que debería De pesarle Más de lo que Se va a traducir En votos de castigo Pero a la vista De todos Los mexicanos Y las mexicanas Está el contraste En estas historias De vida Fíjense Que Errores Tan graves Como jefa De gobierno No apuntó A las organizaciones De mujeres En la defensa De sus derechos En su lucha Por la igualdad ¿No? En contra De la impunidad A diferencia De Xochitl Que tiene Sus propuestas De manera Muy clara Y concreta Esas banderas Pero que además Sí Toda una vida La bala Comprometida Con las causas Con las causas Su presencia Como empresaria Y como fundadora De la fundación Porvenir Promocionando La papilla Alimentaria ¿No? En los Mijes En la Sierra Norte Para Nutrir A los niños Indígenas Con sus recursos Entonces Ese contraste Es muy importante Ponerlo de manifiesto Pero sobre todo La crítica De no apoyar A las mujeres Siendo mujeres Sí es cierto Reprimió 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 Las marchas De las mujeres Feministas En la Ciudad de México Y luego decía Que no eran unas Marchas Que cuidaran La Vamos Que tuvieran Como objetivo Las causas De género Sino que Lo que querían Era Estar en contra De su gobierno Es decir Inventando también La victimización Claro En contra de las propias Mujeres Una justificación Muy forzada Sí, sí, sí Sí, así fue Sí es cierto Claudia Ha demostrado Estar en contra De las mejores Causas de las mujeres Así es Ese es un ejemplo Es el tema central Sí En lugar De saludar De impulsar De promover Este tipo De expresiones Que lo que buscan Es mejorar Las condiciones De las mujeres En todos Los sentidos En contra De el acoso Sexual De mejores Empleos De piso Parejo El suicidio Es terrible Claro En todos Los temas O sea Cuando Se le planteó En el pasado Alguna problemática De esta naturaleza Emulando al presidente López Obrador Lo que vino Fue la descalificación De cada una De esas temáticas Lo que Acredita Que no Tiene El interés No tiene El compromiso Por atender Estas problemáticas Que ajejan Particularmente A las mujeres Fíjate Perdón Que yo recuerde Este tema La semana pasada Hubo un foro Aquí En la universidad Benito Juárez Donde yo soy alumna El ex ministro Yo soy alumna Del doctorado En la universidad Entonces como Alumna universitaria Me invitaron A ir al foro Y le dije Ay pues es un tema Interesante Tema de mujeres Fui al foro Y me di cuenta Primero Que era una simulación A ver Punto número uno Llegaron Los dos ex ministros La La señora Olga Sánchez Cordero Que no se le regatea Que es una mujer Inteligente Brillándole Y Arturo Saldívar Estuvo presente Ah pero cuando fue Secretaría de Gobernación No la dejaban ni hablar Y ella No dijo no Después Vino Arturo Saldívar También Bueno Pues no estaban Los movimientos feministas No había Nadie De las mujeres Que tienen Parte En la agenda Política De género No fueron invitadas No fueron invitadas Todo el auditorio Casi el 100% Estaba lleno De estudiantes Ni siquiera De la escuela De derecho Eran de otra escuela Pero Y los demás Eran medios De comunicación Entonces Bueno yo Cuando me di cuenta Que era un acto Anticipado De campaña Porque ahorita Estamos en época De Intercampañas En intercampañas Cuando me di cuenta Que era un Un evento Primero un evento Político Electoral En tiempos Que no debía De haber Eventos políticos Electorales Yo me retiré Pero eso es Eso es Un símbolo De lo que está pasando Con el movimiento De mujeres Con esa candidata ¿Por qué? Porque no están Incluyendo a los Movientes Es una simulación Cuando vas a hablar De mujeres A quienes han luchado Por las mujeres Para que Escuchen Para que propongan Para que hablen Eso es lo que yo Observé Ocurrió De hecho En este evento Que relatas Que ellos Que ellos Señalan Como un foro Para escuchar Precisamente Lo que las mujeres Tienen que decir Respecto a este tema Escuché un cuestionamiento Muy fuerte Hacia una diputada Local Oaxaqueña Justamente Señalando Como Un caso Específico Cuando se acercó Para solicitar Ayuda Para defender Un caso Donde estaban Violentándose Ciertos derechos Fueron Fue desairada La persona Que buscaba El apoyo Para efectos Bueno De llevar Ante las instancias Correspondientes Su caso Y que pudiera Proceder Lo que correspondiera Lo que acredita En efecto Es solo Una simulación Que no les importa El tema De la equidad De género Y de escuchar Las mujeres Ni lo que tienen Que decir Y que Realizan Este tipo De foros Solo con ciertas Personas Que solo Van a escuchar Que me parece Es uno De los elementos Más Desafortunados De la campaña De la precampaña De Claudia Sheinbaum Y todo su equipo De que no están Escuchando Lo que los mexicanos Tienen que decir Porque lo que Tienen que decir No es precisamente Algo agradable Por todo lo que Se ha desatendido En cada uno De los temas Si Ellos lo que quieren Es escuchar Elogios Quieren escuchar Aplausos fáciles Halagos Halagos Reconocimientos De algo Que no han hecho Y cuando Hay oportunidad Como aquí Ves pues Como la gente Espontáneamente Señala un caso Que descalifica Todo lo que Están planteando Y en cambio El foro Donde estuvo Xochitl Galvez Yo quiero decir Que en el foro Donde estuvo Xochitl Galvez No hubo nada De acarreo Nada Yo fui parte De ese foro Se habló De las comunidades Y pueblos Originarios Del país Y la verdad Que un foro Participativo Estaba programado Para una determinada Cantidad de personas Y era tal La cantidad De personas Que llegaron Que se desbordó La presencia Por ejemplo En la mesa Donde yo estaba Había cuatro mesas Iguales Del mismo tema Con diferentes Coordinaciones ¿Por qué? Porque en vez De ser una sola mesa Eran cuatro Y así lo mismo Pasó en las demás mesas De discusión Y la gente estaba Verdaderamente Participativa Hablando de temas Bien interesantes Desde Por ejemplo Temas de igualdad Referente a los derechos De las mujeres Pero también En temas de Igualdad Y de participación De las personas Que son de la diversidad Sexual De las personas Con discapacidad Y también Se habló De los pueblos Y comunidades indígenas De los derechos En contraposición Con los sistemas Normativos O de usos Y costumbres Y había Una amplia Participación Muy nutrida Y de mucha calidad Entonces yo Observando Esos Dos foros Que pude ir Y luego me criticaron Porque soy Priista Y me hice Partícipe De ese foro Porque De todos modos Mi voto va a ser Para Xochitl Y yo lo digo Aquí claramente Pero además El PRI El PAN El PRD Y la sociedad Sin Pero yo fui A ese foro De morena Porque a mí Nadie me cuenta Yo lo vi Entonces yo puedo decir Claramente Que fue una simulación ¿Por qué? Porque las mujeres Que defienden Las causas de género No estaban presentes Ahora Alfredo Bien importante Un hecho Que en estas horas Ha dado revuelo En las redes sociales Y a mí me gustaría Que la candidata Claudia Sheinbaum Tomara una postura En este tema De la defensa De la solidaridad De la sororidad Entre las mujeres En Nueva York Xochitl Galvez Fue agredida Fue agredida Esa es La palabra No es Un acto Espontáneo De intercambiar Impresiones Fue una agresión De una mujer Lo que decía De inicio Edna O sea Una mujer Comandaba Este grupo De 10 15 personas Una persona Muy vinculada Al hijo Del secretario De turismo De este país De Miguel Torruco El hijo O sea Me gustaría Que la candidata Claudia Sheinbaum Dijera Esta boca es mía Respecto de una agresión A la candidata Adversaria Es importante Es importante Que como mujeres Que como mujeres Puedan Puedan cuestionar Y condenar Este tipo de agresiones Que ellas Como candidatas Están teniendo Por parte de otra mujer Así es Y Lo cierto también Es que Si alguna crítica Además de la escandalosa Corrupción Del gobierno De la 4T Y más de la familia Presidencial Es la incongruencia Entre lo que se piensa Se dice Y se hace ¿Qué no perdona El presidente En el caso De Azucena Oresti Que lo haya acusado De misóginia Y una prueba De esa misoginia Es el ataque Abierto Frontal Agresivo Contra Sol Chilid Alves En Nueva York Pero hay una cuestión Estamos hablando De que El contexto El contexto En un país extranjero Que en México No es el mismo Si fuera Una situación Sucedida En México En el territorio nacional Podríamos hablar Claramente De una violencia De género Violencia política Por razón de género Pero estando En el extranjero Podemos hablar De otro tipo De agresiones Y de probables Delitos Y de probables Delitos Del orden criminal En Estados Unidos Y Recuerden que Pues Si hay una policía Que está Altamente capacitada Para la investigación De Cuestiones criminales Pues es la policía De los Estados Unidos Entonces Me parece Que eso no va a quedar En la impunidad Que Vamos a saber Después Cómo estuvo La cadena De mando Quién pagó Y quién organizó Y quién Dió Las órdenes Y fue la autoridad Intelectual De estos hechos Contra Xochitl Galvez Y me parece Que vamos a tener Mucha tela De que cortar después Y si Puede ser Que haya alguna relación Con el equipo De Claude Schenhoff Claro Por supuesto Si es Una persona Muy vinculada Al hijo Del secretario De turismo Me parece Que la relación Es perfectamente Acreditada Pero llamo La atención Y por eso La importancia De que Claudia Schenhoff Fije un posicionamiento Es porque Vienen las campañas La En la administración De López Obrador No es Original Toma Retazos De Regímenes Autoritarios Y esta Este acto Que ellos llaman De repudio Que no es otra cosa Sino una agresión Es Solo Una De las tantas Estratagemas Que utiliza El régimen Cubano En Cuba Con todos Los opositores Arma Ellos llaman Y pues digo Que no es nada No es nada Nuevo No es nada En Cuba Se les llama Comités De defensa De la revolución En el caso De México Ya los bautizaron Y son Los comités De defensa De la 4T Y este tipo De hechos Yo no descartaría Que comenzaran A verse En México Por eso La importancia De que Claudia Schenhoff Antes de que Eso ocurra Tome una posición Muy clara De sororidad De defensa De su compañera A su adversaria En las próximas Elecciones Para efectos Pues De que ese clima De violencia No fuera No ocurriera En el país Yo creo que No lo va a hacer Porque Cácicamente Su silencio Significa aprobación Del hecho Pero no es lo mismo En México Que puede ser Violencia política Por razón de género Que allá Que me parece Que se puede Simplificar O también Considerar Un tema De daño moral Igual podría ser Hasta Millonario Entonces Claro Yo creo que Ya los abogados De allá Tendrán que Que ponerse A investigar Bien Clarificar Los hechos Para hacer También Acciones legales Allá Claro Ahora Afortunadamente Hay una justicia Divina Al que obra mal Se le pudre El tamal A propósito De la reciente Candelaria ¿No? De la tamaliza Fíjense Cómo Para que la cuña Apriete Tiene que ser Del mismo palo En qué serios Problemas legales Hasta con riesgo De la caída De la candidatura De Claudia Shein Por financiamiento De recursos Públicos Ha hecho Una denuncia Tronante San Juana Martínez Documentada Con videograbaciones Con audios Cuidado Aquí los tengo Dijo Tengo todo No Esas pruebas Ya las tiene Sus abogados ¿No? Eh Hace la aclaración Y manda el mensaje De que no quiero Perjudicar A una candidata Que no es otra Que yo Que tengo Y que confirma Las permanentes Denuncias De desviación De recursos De uso De recursos Públicos De acarreo Financiado Por la Secretaría Del Bienestar Como lo hizo Hace meses Marcelo Ebrard Y que En el caso De San Juana Martínez Muy cuestionada En su labor Al frente Como directora De Notimex O sea Muy cuestionada Después de tener Una trayectoria Acreditada Como periodista Pero Su paso Por Notimex Hasta La extinción O sea Echó por tierra Eso Pero finalmente Todos los seres humanos Tenemos la oportunidad De reivindicarnos Y hoy San Juana Lo está haciendo Ante la historia Ante la historia Justamente No permitiendo Que se entierre Un asunto De la gravedad Que tiene El desvío De recursos Y que ella Ya lo ha dicho Abiertamente Tiene todas Las pruebas documentales Para el momento Que se considere Apropiado Para presentar Hay otra lectura De este incidente De San Juana Martínez El Que A través de ella Porque ella siempre Fue muy elogiada Por López Obrador Fue elogiadísima Entonces Era lo máximo Cuando estaba De acuerdo con él Bueno Entonces después Cuando salen Estas Estas Denuncias Por parte De ella misma Y se desaparece La agencia Notimex La La lectura Es Mira lo que tengo Y te puedo quitar Claudia Así es ¿Por qué? Porque como no está Calentando el motor De su campaña Entonces Están pensando Que ese sería Uno de las amenazas De lavas Para Poderla quitar Y poner Un candidato Que sí caliente Los motores De su De su tren Que no Camina Futurista ¿No? Ese escenario No No es descartable Y ha sido Manejado De manera Recurrente Dada la genial Perversidad Del presidente Que como quiera Que sea Es un operador Electoral Pues exitoso ¿No? Yo lo que Diría Con independencia De esa De esa Especulación Que podría Darse Que los columnistas Algunos La han Propagado Es justamente Que el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Tiene Su talón De Aquiles En el tema De la corrupción Con independencia De quien sea Su candidata O candidato No importa Con quien lo sustituya Si ese fuera el caso No La corrupción Está incubada Desde las Desde las Más Altas Autoridades Y me parece Y me parece que Es un elemento Que llevará A que La historia De este gobierno No sea otra Que negarle La posibilidad De continuar Con este saqueo Que supera A Peña Nieto A todos Y a todos En el pasado Así es Bueno La Crítica Serva Contra Los hijos De Marta Sagún ¿No? No alcanzó Los niveles Que hoy Reciben Los hijos De Andrés Manuel López Obrador Porque no hay comparación No hay comparación No hay comparación La prensa La prensa Ha hecho Una labor Muy interesante De investigación Periodística Que está documentado Ampliamente Cada uno De los periodistas Que han tocado Estos temas Segalmex El Tren Maya El tema De La La refinería Que no refina La que no tiene aviones Este Bueno Son mil cosas Porque Van a inaugurar Mañana La Supercarretera La supercarretera Porque dicen que es autopista Pero no es autopista Porque las autopistas Son de cuatro carriles Dos de ida Y dos de regreso Y esta tiene dos carriles Uno de ida Y uno de regreso Es una supercarretera Dos carriles Con acotamiento Pero además No está terminada O sea Van a inaugurar El cacho Simbólicamente Con todas las obras Y es lo mismo Que pasó en el Tren Maya No está terminado Se les volteó El tren El tren Interoceánico Vamos Todo es Pura simulación Así es Porque no tienen resultados Que presentar Pensando en las elecciones Y se le termina el tiempo A López Obrador Antes de que inicie Las campañas Por eso El tema De la engañifa Porque no hay otra cosa Una de las De los rasgos Distintivos De esta administración Pública federal Es el cinismo Es el cinismo Porque se está Viendo a los ojos A los ciudadanos Sabes que la supercartera No está concluida Como aún está concluido El Tren Maya Y no está concluida La refinería Y vas Y lo inauguras O sea No puede haber Mayor cinismo Y falta de respeto A los ciudadanos Mexicanos Que pretender Verles la cara Y eso Es lo que pretende El día de mañana En Oaxaca Con la inauguración De la supercarretera Afortunadamente Para cerrar este programa Crecen Las denuncias Fundadas A nivel nacional Y a nivel internacional Sobre Estas Anomalías Del gobierno De la 4T Esta investigación De 2010 Y 2011 De la DEA Por el financiamiento A la campaña De 2006 A Trae cola Porque no solo Fue Tim Golding Dos veces Ganador Del premio Pulitzer ¿No? Sino también Fue nuestra paisana Mexicana Anabel Hernández Experta Con fuentes Totalmente Fiables Quienes están dando A conocer esto ¿No? Y Pensando mal Para acertar No hay que descartar Que sean mensajes Del gobierno Norteamericano A través de los medios De comunicación Para que ponga Sus barbas A remojar López Obrador Es un tema Es un tema Que da para mucho Seguramente En programas Subsiguientes Estaremos abordando Esta temática Tan complicada Por ahora Si me lo permiten A mí me gustaría Para todos los Amigos que nos ven Hablar de la marcha De la convocatoria La invitación A la marcha De el 18 De febrero En Oaxaca En dos semanas Ya en dos semanas En la ruta Que ya está Definida Partiendo de El Llano Que es un lugar Pues simbólico Para los oaxaqueños Para llegar a la Alameda De León Donde pues habrá Un discurso Por parte De alguno De los Ciudadanos Oaxaqueños Y es bien importante Porque hay cuando menos Tres razones Para invitar A la gente A participar De la marcha El primero Tiene que ver Con la defensa De la democracia Y la defensa De la democracia Pasa efectivamente Por defender Elecciones Libres Y auténticas Que es lo que El presidente Está pretendiendo Manipular Manipular Si El voto Libre y secreto Que ha sido Garante Que a partir Del año 2000 Con mucha claridad Desde 97 Pero a partir del 2000 Los Los Gobernantes En cualquiera De los niveles Han sido producto De elecciones Confiables Y eso Eso es Lo que hoy Está en riesgo Los amigos Tienen que saber Que esto es algo Muy relevante Como punto Número uno Finalmente Me parece Que es importante Seguir dando La lucha Por erradicar Definitivamente De este país La coacción Del voto La amenaza El chantaje La compra El clientelismo El clientelismo Que es lo que hoy López Obrador Pretende Revivir De ese México Que parecía Desterrado En el siglo XX Y que es lo que Hoy está tratando Nuevamente De ponerlo en juego Para que Él sea El que decida Quien gobierna En este país En todos Los niveles Una segunda razón Tiene que ver Con defender Las instituciones De la democracia Las instituciones Nacionales Claro El INE Los órganos Autónomos Todos Los órganos Autónomos Constitucionales Que los mexicanos Nos hemos dado Y hay que reconocerlo López Obrador Fue parte De la construcción De estos De estos Órganos Autónomos Y por eso La importancia De defender Al INAI De defender La Comisión Nacional De Derechos Humanos De defender Cada uno De los organismos De los organismos Que han permitido Sí Que sean Ajenos A los partidos Y al gobierno Con independencia Del color Que tengan Los gobiernos Tienen que ser Independientes Porque esa independencia Ha garantizado La imparcialidad Que nos permita Desarrollar La democracia En este país De manera independiente Y un tercer Aspecto Que me parece Relevante Es Defender La Constitución El próximo Lunes 5 de febrero Día De la Constitución De la Promulgación De la Promulgación De la Constitución De 1917 De entrada El presidente Ha decidido No ir A Querétaro Donde Hace Décadas Se ha Se ha Se ha Reivindicado Y se ha Valorado La importancia De la Constitución Como El Pacto Social Que nos ha Permitido A los Mexicanos Convivir Armónicamente En paz Durante Décadas Y eso Es Lo que López Obrador Vamos a Esperar Que propone Está Pretendiendo Echar Para atrás Quiere Crear Su Propia Constitución Violentando Ese Pacto Social Que nos Ha Permitido Ser Un México Independiente Un México Que ha Vivido En paz Durante Muchas Décadas Y me Parece Que los Mexicanos Que los Oaxaqueños Tenemos Que Defender Eso Que nos Da Identidad México Es El Hogar De Todos En la Democracia Cabemos Todos En la Democracia Cabemos Todos Y Es Importante Que A quienes Nos Ven A quienes Nos Escuchan Particularmente A los Jóvenes Que Tengamos Claridad De Que Las Mayorías Del Pasado Hoy Son Minorías En Los Espacios De La Política El Congreso De La Unión El Senado En El Propio Gobierno En Los Gobiernos Estatales Municipales Y Que Las Mayorías De Hoy Serán Minorías En El Futuro Por Eso La Importancia De Defender Las Instituciones Democráticas Porque Lo Que Hoy Se Pretende Es Que La Mayoría De Hoy Pretende Imponerle Su Visión Y Sus Decisiones A Perpétum Decir No Nosotros Ya Llegamos En El Poder En Quistarse En El Poder Bueno Fidel Velázquez Lo Decía De Manera Terrible A Balazos Llegamos Y A Balazos Nos Van A Sacar No No Los Ciudadanos Han Demostrado Ser Mucha Pieza Y Hoy Los Que Van A Manifestarse Nuevamente En Más De 90 Ciudades Hasta Hoy Dentro Del País Y Del Extranjero Es Que Los Ciudadanos Somos Los Que Decidimos Cómo Queremos Convivir Armónicamente Y Mantener Este Maravilloso País Que Es México Yo Quisiera Apuntar Ahí Algo Esta Marcha No Es Como Las Anteriores Si Tiene Que Ver Con Las Anteriores Porque Las Anteriores Tenían Un Objetivo Muy Específico Que Líne Que Algunas cuestiones De Defender A La Corte Pero Esta Marcha Tiene Que Ver Con La No A La Dictadura Y Esta Este Resultado Esta Inferencia La Hago Derivada De Lo Siguiente Defender La Democracia Significa Defender Los Contrapesos A Un Poder Ejecutivo Que Se Siente De Repente Monarca Autoritario Se Siente La Única Voz Importante De Este País Cuando En este País Somos Más De Cien Millones De Personas No Una Sola Persona Entonces Primero Defender A Las Instituciones Que No Puede Controlar Por Sí Porque Son Autónomas La Presidencia De La República Es El Sistema Que Se Llama Presidencialista Entonces Estos Contrapesos Son Lo Que Construye La Democracia Y Después De La Democracia Vienen Nuestras Libertades Ciudadanas Y Eso Es Lo Que No Permiten Las Dictaduras Es decir Tú Puedes Salir A la Calle Tú Puedes Pues Tener Un Pequeño Vehículo O Un Grande Vehículo O Una Pequeña Casa O Un Pequeño Departamento O Una Gran Casa Depende De Tu Es Eso Eso No Sucede En Las Dictaduras En Las Dictaduras Los Únicos Ricos Y Los Únicos Que Tienen Diner Son Las Gentes Del Partido En El Poder Que Se La Pasan Robando Porque No No Es Fruto De Su Trabajo Tampoco Esto Sucede en Cuba En Venezuela En Venezuela Los Hijos Las Hijas Específicamente De Hugo Chávez Son Super Multivillerarias Y Lo Mismo Pasó Con Estos Que De No Tener Trabajo Y No Hacer Nada De Repente Millonarios Y Dueños De Empresas Los Hijos De Fidel De Raúl Así es Entonces Esta Situación Ya La Hemos Visto Que Sucede En Otros Países Y Los Órganos Autónomos Garantizan Contrapesos Es decir El INE Hace Que No Puedan Hacer Fraude Electoral Como Antes Sucedía Porque Las Elecciones Estaban Organizadas Por La Secretaría De Gobernación Que Es Parte De La Institución Del Poder Ejecutivo Por Ejemplo La Educación Que Imparte La UNAM Que Es Otro De Los Órganos Autónomos No Pueden Decirle A La UNAM Que Sí Y Que No Pueden Decir Porque Hay Libertad De Cátedra Entonces Esa Libertad Para Poder Es decir Que Vamos A A Aprender La Tiene El Profesor El Catedrático Y Eso Es Algo Que Se Ganó Gracias A Muchos Esfuerzos También El INAI Que Sirve Para Saber Que Está Haciendo El Gobierno Para Saber Cuánto Gasta El Gobierno Para Saber Quién Está Contratando El Gobierno Cómo Contrató El Gobierno Cómo Se Administra El Gobierno Para Eso Sirve El INAI Para Conocer Las Cosas Y A Lo Que Le Llamamos Transparencia Yo Quiero Ponerlo En Términos Más Coloquiales Porque A veces No Se Entiende Que La Transparencia Significa Remisión De Cuentas Y Observación Y Vigilancia Ciudadana Hacia Lo Que Hace El Gobierno Y Eso Es Lo Que No Quiere López Obrador Así Es Muy Atinado Tu Apunte Final Porque Efectivamente Hoy En Día Resurge La Lucha Entre La Libertad Y La Esclavitud Entre La Democracia Y La Dictadura Así Es Clarito Así Es Entonces No Basta Más Que Reiterar La Invitación A Nombre Servidor Alfredo Martín De Aguilar Para Que Asista Participe Con Su Familia Con Sus Amigos Con Sus Vecinos De Manera Masiva El Próximo 18 De Febrero En La Marcha Por La Democracia Y De Igual Manera El 2 De Junio Lo Más Temprano Posible Acudir A Votar De Manera Informada Libre Independiente Y Responsable Muchas Gracias Liliana Muchas Gracias César Muchas Gracias Sobre Todo A Ustedes Queridos Amigos Televidentes Muchas Gracias A Nuestros Técnicos Detrás De Cámaras En El Punto De Vista Es Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó